Sí, lo único, lo único ya. Para completar esta semana que estuvo bien movidita, lo único. Lorena Ponte, contigo Lore, buen día. Móvil personal, adelante. Hola Mabel, hola Mabel, buenos días, buenos días también a los compañeros que están contigo en la mesa. Estamos observando cómo la estación de servicio que está acá sobre la avenida Artigas, específicamente ya del grupo Bahía y Shell, cómo están recibiendo mucha gente porque la gente ya está enterada de que hoy hasta las 14 horas solamente se va a dar la atención y que luego estos picos de cargadores, de combustibles van a estar colgados lastimosamente porque decían, y la gente la tiene clarísima la película, decían no puedo creer cómo pateamos contra un sector que es una fuerza laboral tremenda. Yo no quiero cargar en Petropar porque ahí no tengo un descuento de 97 eutano, nos contaba una señora y decía, ¿y por qué nos tienen que obligar a irnos ahí? El descuento tiene que ser para absolutamente todos los emblemas. Estábamos también conversando, Mabel, con los trabajadores, que obviamente ellos tienen una incertidumbre muy, muy grande. Me contaban que ellos están trabajando de una manera muy cómoda, la mayoría son jóvenes que me dicen, no tenemos oportunidades laborales en el país, nos cuesta mucho conseguir trabajo y cuando lo conseguimos, ahora nosotros podríamos llegar a ser despedidos y nuestros servicios ya no van a ser requeridos. Es algo que preocupa e inquieta también a estos jóvenes trabajadores que hoy se encuentran aquí en la estación de servicio. Voy a hablar con algunos de ellos, ellos ya previamente me estaban comentando justamente lo que les estaba inquietando. Vamos a tratar de hablar con el joven. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Juan José, de lo que ya estábamos hablando, me decías, ¿te preocupa, te inquieta? ¿Vos trabajás, estudiás en hora de la tarde? ¿Hace cuánto entraste a trabajar? Estoy hace siete o ocho meses y preocupa mucho eso la reducción del personal, porque la mayoría de los jóvenes vamos a quedar afuera. ¿Tú trabajás a la mañana, estudiás? Trabajo a la mañana y estudio por la noche. ¿Te costó mucho conseguir este trabajo? Cuesta conseguir trabajo en Paraguay, cuesta mucho. ¿El gobierno debería enfocarse más en dar el primer empleo también a los jóvenes? Sí, eso es lo que hizo Bahía, sin tener una experiencia laboral me dio mi primer empleo. ¿Mucho buscaste? Busqué mucho, y por medio del SNPP entré acá. ¿Eso te ayudó bastante? Te ayudó mucho, o sea, gracias al gobierno para aquí andé. ¿El Pablo otra vez? Sí, pues el Ministerio de Empleo buscaba a jóvenes. ¿Te rechazaron cuando entregabas? Muchos, muchos lugares me rechazaron, porque no tenía la experiencia. Pero acá ya aprendí mucho. ¿Te sentís útil siendo muy joven, útil para la sociedad, porque estudiás también? Sí, aprendí mucho y vamos a tratar de ir adelante siempre. ¿Cuántos años tenés, Juan José? Diecinueve. Diecinueve años, tu primer empleo. Mi primer empleo. ¿Y qué le decís al gobierno que está presionando mucho hoy los privados? Dicen posiblemente ya no vamos a poder atenderte uno tarde o noche. ¿Qué les preocupa a ustedes? Me preocupa que necesitan darle más empleo a los jóvenes, apoyar a la juventud. Apoyar a la juventud. Este es un mensaje clarito que tira acá Juan José, un joven estudiante, Mabel, que le dice a Mario Aude, por favor, apoyar a los jóvenes. Nosotros no, a nosotros se nos complica conseguir el primer empleo, nos cuesta muchísimo. Y cuando nos abren las puertas, nosotros damos lo mejor de nosotros. Ellos están muy conformes, porque en horas de la tarde pueden trabajar, decían, y ahora están muy, muy preocupados. ¡Suscríbete al canal!